Ahora ya nos trasladamos nuevamente aquí al sector de Campana, también el mismo problema, se nos han deportado unas alcantarillas debido a las fuertes lluvias que han caído aquí en Puerto Cortés. Lastimosamente eso pasa, por más que a veces se le dice a la ciudadanía que no lancen desechos a las calles, porque los desechos luego llegan a los canales pluviales y luego estos se destruyen. En estos casos a veces hay personas que tiran basura a las quebradas y a los canales, y ese es el resultado de lo que ellos a veces no entienden, de que se necesita concientizar a esas personas para que no lancen desechos a las cunetas y calles, para que no se nos den este tipo de problemas con las inundaciones.